¿Cómo ves cuando estás pegando? Dígame lo que me has mostrado Tú ya sabes que no me has engañado Pero acuérdate que hoy algo he pasado Corres por el filo que no tiene final Piensas que en excusas te puedes apoyar Besar su amarga o boca te podría pasar Y nunca es suficiente de dejarlas ¿Cómo ves cuando estás pegando? Dígame lo que me has mostrado Tú ya sabes que no me has engañado Pero acuérdate que hoy algo he pasado Corres por el filo que no tiene final Piensas que en excusas te puedes apoyar Besar su amarga o boca te podría pasar Y nunca es suficiente de dejarlas ¿Cómo ves cuando estás pegando? 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 Como vean, fiel a ver Tú ya sabes que solo lo intentamos una vez Tú ya sabes que solo lo intentamos una vez Tú ya sabes que solo lo intentamos una vez